¡Primer round! Sí, dos de ellas, dos de ellas muy, muy, muy polémicas, la de Jiguit en Suecia, la de Teófimo, que la vio todo el mundo en ESPN Knockout en Nueva York, y la otra contra Le Pelé, y es curiosa porque en la cuenta, él no se acuerda de nada de ese combate a partir del segundo round, que recibió un golpetazo, y estuvo completamente conmocionado durante los seis rounds siguientes, y bueno, así todo fue una pelea súper cerrada. ¡Buen bollado! ¡Buen combate! ¡Ajá! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Ya comenzaron las hostilidades de manera explícita! Sí, señor, largas piernas también las de Mohamed, o Mohamed, muy abiertas, expectante, y Martín en modo ataque, y amenazando, por supuesto, con la zurda, ahí está. ¡Qué buena mano! Sí, la diferencia de kilómetros de planté, ¿eh? Es muy grande, porque Sandor hasta hace... Hasta hace medio año, le decías que le encontrabas una pelea de título mundial en peso ligero, y podía hacerla sin problema. ¡Genial! Y en cambio el Marcucci es un peso súper ligero, gigante, enorme. Domina el combate. Sí, es muy grande usted. Pintea bastante, Sandor. Muy bien. Sácalo al jab, porque ese jab da el paraíso viene ahí al cuerpo, tiendo una cuchillada ahí el español. Sí, Sandor es de los de récord engañoso, en el sentido de que no tiene muchas victorias antes del límite en el récord, pero hay que ver cómo a Mikey García, cuando le pegaba, Mikey, sentía mucho los golpes, o cuando a Teofimo López le tiró dos veces. O sea, pega mucho más fuerte que lo que indica el récord. Excelente. Esa presencia mandó con una zurda a la cabeza muy interesante, muy rápida. Gancho de izquierda. Sobre todo porque su rival es mucho más alto, ¿no? Gancho de derecha. Sí. Está buscando siempre el plexo. Lo domina. Luego te tira uno abajo, un abajo muy fuerte. La domina. Una variedad en el ataque ahí, Sandor, muy interesante. Eso. Sí, sí. Se está viendo un buen combate. El asalto del combate, señores. Un buen round. Muy bien. No, pero ya pasar las 40 victorias hoy día en el boxeo es algo muy meritorio. Excelente. Recta final del asalto, señores. Tira a la derecha, Sandor, termina el asalto. Segundo round. 10 a 9 para el español. Comenzó. Una pelea que todavía no despega del todo, por supuesto. Recién empezó, pero tuvo más actitud. Un buen cross. Por allí disparó algunas manos interesantes a la cabeza. Un buen cross. Vamos a ver cómo continúa esto. Pero ahí está de nuevo Martín presionando. Y bien, cuidado, cuidado. Cuida. Casi se le va. Buen combate. Mira, y aprovecho para mandarle un saludo en nombre de todos a Arrigo, que nos ha puesto un mensaje ahora, que es de Torino, de Turín, donde es la velada. Y quería ir a ver el boxeo, pero no ha podido ir a verlo porque está de viaje por América. Latinoamérica. Pero está viendo la velada en ESPN Knockout. Eso está bien. Muy bueno. 10 de 10 para él. Muy bien. Muy bueno. Segundo asalto de la pelea. Ahí está. Vean el ataque de Sándor con el jab. Con un stiff jab. Parejo. Al plexo. Buscando cómo hacer daño. No solo tira el jab por marcarlo. Tira para hacer daño, Julius. Sí, también la usa. Qué buena mano. El mano derecha de Sándor la usa muy bien para colocar al rival. Ahí la corta lo vimos. ¡Oh! Tremenda izquierda. ¡Ay, ay, ay! ¡Fensiva! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Excelente. Y es lo que tiene que hacer Sándor, ¿eh? Un poco de... Genial. Zapatío flamenco, ¿eh? ¡Rofé! Cuando llegas como favorito en un combate, hay que golpear la mesa temprano. ¡Claro! Sándor es el favorito. ¡Claro! Aquí estoy yo. Sí, además, me comentaba el miércoles cuando hablé con él que él quería acabar el año con una victoria grande, grande en el sentido de dominante, de que se quedase grabada en la rellena a los espectadores. ¡Claro! ¡Seguro! Y tiene que hacerlo porque para reafirmar la forma y reafirmar su, claro, su condición de retador número uno además. ¡Seguro! ¡Buen ramo! Excelente Aperta. No siempre se trata solamente de ganar, sino además de ganar y convencer. Gancho de derecha. Estamos en este segundo asalto del combate, señoras y señores. ¡Está bien lo mató a la tremenda vara izquierda! ¡Ya domina! ¡A 220 voltios! ¡Eso! ¡Están contando! ¡Está la repetición, señores! ¡A la izquierda potente! ¡Un buen ramo! ¡Ay, ay, ay! ¡Están 20 segundos! ¡Se puede salvar por la campana aquí el Marcouchi! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Va a sonar la campana, señores! ¡Se salvó! ¡Se salvó! ¡Se salvó el Marcouchi! Tercer round. Dio toda la sensación de que se podía terminar. Faltaban pocos segundos. 20, ¿no? Pero quedó bien en claro quién está... Un buen cross. Dominando la pelea. La caída fue realmente espectacular. Y a pesar de todo, Mohamed se levantó. Un buen boleador. Eso fue también a la esquina, Julius, ¿eh? Bien. No, Julio. Un trañadito. Sí, sí, sí. Kisandor tiene que buscar cómo terminar esto temprano. Le está pactado a 8. Ajá. Y en eso está, me parece, ¿eh? Porque no... No afloja. Está midiendo. Está buscando el blanco. Ya lo encontró. Muy bueno. Marejando muy bien los golpes de poder, Sándor Martín. Las cintas. Fíjate en las cintas que va haciendo todo el tiempo. Cómo doblar las rodillas para ver si baja las manos el rival. Y puede estar por arriba. Claro, cuando tienes una variedad en los puntos, en los targets, es más complicado para el rival, ¿no? Cuando hace fintas. Sándor puede ir al plexo, fuera la cabeza con mucha velocidad y puede cambiar eso en el momento menos pensado. Cross de izquierda. Y en la mano izquierda, ¿eh? Excelente. Uf. Otra vez la mano de mi chico. Otra vez no. Otra vez no. Otra vez no. Pero es que de esas manos netas, profe. Domina el combate. Sí, son los que se ven bien. Que llenan el loco del oficial de mesa. Llegan justas, además, en la mayoría de los casos, por supuesto, ¿no? Pero hay una vocación ofensiva en Martín que es evidente y que está muy bien plasmado. Cuidado. Está tocado, ¿eh? Da la sensación que es una cuestión de tiempo, sí, sí. Da esa sensación, cuestión de tiempo. Buena guardia. Se acomoda Sandor de nuevo. Fintea nuevamente. Excelente uppercut. Gancho de izquierda. No se desespera. Ya tiene mucho colmillo. La derecha por arriba todo el tiempo. Lo domina. La domina. Y va de nuevo en la esquina. El mercado chip. Bien, la mano izquierda. Responda el mercado chip. Ay, ay, ay. Está viendo un buen momento, mate. El belga. Un buen round. Muy bien. Recta final de este asalto, señores. Va a sonar la campana. Cuarto round. A nuestro siguiente asalto. Antes revisamos. Comenzó. Una nueva ventaja para el boxeador español. 10 a 9. Dominando casi, casi a voluntad. Por ahí dije algo que me parece que no es tampoco descubrir la pólvora. Es una cuestión de tiempo. Goleado. 30 a 26. A propósito de peleadores altos. Buen combate. Grandes. Este año vimos caer a la torre infernal contra Brian Mendoza. Nos tocó esa pelea, profe. Sí, 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 sí. Tremendo knockout. Pero a los peleadores altos hay que atacarlos. Ay, ay, ay. Muy bueno. La segunda mano derecha de Sándor. Ve encima ahora, señores. ¿Y qué pasó aquí? La segunda vez. La segunda vez que el árbitro le salva porque sí a... Al Marcucci. No, no. Pero ¿por qué el árbitro detiene la acción? Si él detiene la acción, tiene que marcar algo. Un conteo. O el bucal. O algo. Pero no puede detener la acción porque sí. Qué buena mano. Fue para decirle al Marcucci que no se gire. Pero claro, eso se lo puede decir sin detener la acción. Decirlo después. Claro, porque hay una acción en progreso. Cruz de izquierda. Y se supone que cuando... Excelente. A ver, que las sanciones y ese tipo de cosas a los infractores tienen que ser para beneficiar al que no hace la... O sea, no puede ser que uno gane infracción y salga beneficio de ella. En este caso, Marcucci salió beneficiado. Muy bien. Cuarto asalto del combate, señores. Es cuestión de... Está la combinación de manos. Encima. Ahí está. Le mandó a la lona. ¿Saben qué? Bueno. El referido debería estar atento. Sí, ya. Profe. Buena guardia. Algo inminente como cuando el Titanic chocó contra el iceberg. No, no. Ahí se queda. Ahí se queda. Ahí se queda. Pasó. Se quedó. Ahí dice la esquina. Se acabó la pelea. Se acabó el combate. Victoria por locado de Sandor Martín. Para mi gente de España. Aquí está el próximo campeón del mundo. David Allen. Nos vemos en el 2024. Ay, ay, ay. Lo viste, ¿verdad? Nos vemos en 2024. Le dice Sandor Julius. Muy bien. Muy bien. Así me gusta. Bueno, señoras y señores y señores, Victoria Contundente de Sandor Martín, 42. Triunfo 42 para el español, ¿eh? Contundente. No, 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 no Gracias.